Ya mi vida se acaba Esperando que vuelvas Han pasado los años Sin poderte olvidar Es injusto que quieras Que me mueras sin verte Porque todo en la vida He llorado por ti Sé bien que has comprendido El mal que tú me has hecho Y que tal vez por eso Te niegas a volver Mañana al encontrarnos No existirá el pasado Te tomaré en mis brazos Te besaré con ansias Y me verás llorar Recordándote a ti Con mucho cariño y respeto Juan Manuel Cruz Ya mi vida se acaba Esperando que vuelvas Han pasado los años Sin poderte olvidar Es injusto que quieras Que me mueras sin verte Porque todo en la vida Porque todo en la vida Porque todo en la vida He llorado por ti Sé bien que has comprendido El mal que tú me has hecho El mal que tú me has hecho Te besaré con ansias Y me verás llorar Te tomaré en mis brazos Te besaré con ansias Y me verás llorar Te van de miedo Te van de miedo Te van de miedo Te van de miedo hu Mi sessions